¡Atención Colombia! Esta es la imagen del oso de anteojos Uno de los osos más famosos de nuestro país Y que fue víctima de los hackers Todo porque se parece a la modelo y presentadora de nuestra semana Nuestra Tele, Alejandra Huitrago Bueno, esta es la imagen del oso de anteojos ¿Y la otra qué? Oiga, y sí, el oso de anteojos se parece a Alejandra Huitrago Bueno, ¿en qué se diferencian? En los ojos, se parecen En la nariz, se parecen En los labios, se parecen En la cara, se parecen En el pelo, se parecen En la piel, se parecen Oiga, y sí, el oso de anteojos ¿Sabe qué les cuento? Es la fotocopia igualita, igualita a Alejandra Huitrago Mírenlo, el oso de anteojos se parece a Alejandra Huitrago En las cejas, se parecen Y en la piel, se parecen Y en las orejas, se parecen Uy, es que el oso de anteojos es igualito a Alejandra Huitrago Oiga, y sí, el oso de anteojos es igualito a Alejandra Huitrago